Eco el deber cumplido por acá, en la fiesta que organiza el amigo Ubaldino Valdez, cumpleaños de Yulisa. Ahora que te observo yo, ahora que te observo yo, de inmediato me aconducto, que precioso es el producto que Ubaldino sembró. Yo le doy gracias a mi Dios, ahora que estoy entusiasmado, el público está inspirado. Se lo digo mientras tanto, que tal si dejamos el llanto, porque viene el gallino picado, 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 picado de Panamá. Y en el gallino picado de Panamá, la prueba de agilidad mental, a ver de qué cuero, salen más correa. Y en dónde está la gente de Herrera, y en dónde está la gente de Herrera, y en dónde está la gente de Veragua, y en dónde está la gente de Cocley, Cocley y Herrera, Herrera y Cocley le corresponde a la salida, a un gran artista, a un talento de la décima palomeña, Ale Kebara, el cóndor de la montaña, ¿cómo se hace? Ay, morena, por la mañanita, por la madrugada, y la morenita no me ha contestado nada. Yo nunca ando despacio, te lo digo de una vez, esta es la cuarta vez, que yo aporreo a tan asio. No soy un hombre reacio, yo he venido a improvisar, adelante voy a echar, yo soy un hombre constante, si yo ya voy adelante, ¿cómo me vas a alcanzar? Allí no veo la razón, allí no veo la razón, quisiste hacer una crítica, en antes con la política, en una improvisación, eso era un socavón, manifiesto con cautela, yo sí conozco la escuela, y rápido cantaré, yo estoy seguro que usted es más lento que Varela. Ay, morena, por la mañanita, por la madrugada, y la morenita no me ha contestado nada. Hoy ojo me subestima, hoy ojo me subestima, por eso le digo aquí, que cuando me ves a mí, se te viene el mundo encima. Parado en una esterima, yo soy espectacular, por muy forma de expresar, con cualquiera yo me bajo, si te tengo cuesta abajo, ¿cómo me vas a alcanzar? Yo me muero de la risa, yo me muero de la risa, yo si tengo por venir, me dan ganas de reír, de las vainas que improvisas. Abróchese la camisa, abróchese la camisa, soy el cantor que prepara, y míreme bien la cara, con rimas para cantar, si usted me piensa alcanzar, apúdese a de que varaná. Algo te voy a expresar, algo te voy a decir, yo voy siguiendo tus pasos, eres un triste payaso que ya no hace ni reír. Has venido aquí a sufrir, yo soy espectacular, porque vine a improvisar, miren que soy muy ligerito, si yo soy tu papacito, ¿cómo me vas a alcanzar? Ya el muchacho se enredó, ya el muchacho se enredó, él tiene una mente chica, todo esto significa que él no canta, como yo la cuente cuenta, se dio la gente cuenta, se dio en esta gran cantadera, me llaman la berraquera, yo no soy cédula siete, y eso es pa' que respete a los cantores de Herrera. Los Herrera no han pensado, los Herrera no han pensado, que ellos son los mejores, pero en Coplay trovadores, y estamos bien preparados. Yo soy un hombre educado, por mi manera de actuar, porque vine a improvisar, porque vine a improvisar, yo soy un hombre ligero, tú eres un bajacajero, ¿cómo me vas a alcanzar? Yo acepto que no eres flojo, yo acepto que no eres flojo, pero tú no eres perfecto, te hace falta el intelecto, que tiene Atanasio. En el suelo te recojo, yo para cantar nací, con las líneas de Martí, yo sí soy un trovador, pero este volador, no me mete miedo a mí. Vamos a cantar latiguillo, vamos a cantar latiguillo, yo estoy de acuerdo Guevara, cuyo solado la cara, porque no soy un chiquillo, por eso me maravillo, soy un hombre campesino, por eso sigo el camino, y eso se manifiesta, yo no hago una protesta, yo te gano donde hubo al vino. Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, cantarles la mejorana, yo vengo de tierra herrerana, me paro con frenesí, yo para cantar nací, te lo digo y no es relajo, yo soy hombre de trabajo, soy un hombre cachimbón, yo soy quien le doy jugón, yo te tengo puesto abajo. Ya yo te noto acabado, ya yo te noto acabado, yo no te entiendo tu idioma, yo tengo buena saloma, tengo verse improvisado, yo soy hombre preparado, ahora miro a mi colega, yo vengo a ver esta pega, y aquí me encuentro cantando, yo para adelante voy echando. En la barrillada Ortega y mi vida, yo me voy con ella y morena. En la fiesta de Ubaldino, en la fiesta de Ubaldino, que viva toda esta gente, este público presente, aquel que a esta fiesta vino. Soy un hombre campesino, yo soy de la cordillera, yo tengo mente certera, y para bien del folclor, un día nació un trovador, en la provincia de Herrera. En la provincia de Herrera, un día nació un trovador, y para bien del folclor, mi mente si es tesonera. Vengo de la cordillera, soy un hombre campesino, a todo el pueblo que vino, viva el público presente, un aplauso a esta gente, en la fiesta de Ubaldino. Soy un hombre muy capaz, Atanasio es muy capaz, es un hombre preparado, en un verso improvisado, sabe echar para atrás. Pues yo no soy un palaz, yo tengo mucho sentido, yo soy un hombre instruido, de la tierra coclesana, él con eso no me gana, eso es un verso aprendido. y no soy un hombre. Pero la tierra, yo no sé o no me gana. No soy un hombre, Es el hombre que hace el nombre. Lo sé, y no soy un hombre, para malestar. Y no soy un hombre, Así que... En el departamento de cuerdas Karen Valdés El sentimental José Quiroza Ale Guevara Andan hacia ojo, andan hacia ojo Ale Guevara En el picao de Panamá A través de Producciones Guari De Panamá para el Mundo Compay Y después del último torrente El arte de Panamá De Javier Lino ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí está entonces!